Cuando te vuelva a ver Quizás hayas cambiado Y habrás olvidado Lo que fue mi querer Cuando te vuelva a ver No hallaré en tu mirada La llama apasionada De nuestro amor de ayer El beso que te pida Será un beso robado Sentiré la tristeza De nuestro amor fracasado Pero aunque no me quieras Engáñame te pido Prefiero la mentira A la verdad amarga De ver que te he perdido Cuando te vuelva a ver Quizás hayas cambiado Y habrás olvidado Lo que fue mi querer Cuando te vuelva a ver No hallaré en tu mirada La llama apasionada De nuestro amor de ayer El beso que te pida Será un beso robado Sentiré la tristeza Sentiré la tristeza De nuestro amor fracasado Pero aunque no me quieras Engáñame te pido Engáñame te pido Prefiero la mentira A la verdad amarga De ver que te he perdido Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver